Yo espero no haber hecho mal a nadie, necesitaba ser libre De organizar una protesta violenta contra la vida lenta Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre Buscando el hueso que uno nunca va a encontrar Eso que uno nunca va a encontrar El hueso que uno nunca va a encontrar Tengo un armo de frustración, un dos de vibraciones que te puedo regalar Tengo una consura para ayudarte, caricia para entregarte Si tú me quieres amar, serán los días más felices Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de sensaciones Tengo un mundo de sensaciones Tengo un mundo de sensaciones Tengo un mundo de sensaciones